En medio de las crecientes tensiones entre Washington y el Kremlin, la misión Flota del Norte de Rusia, un convoy de cuatro buques rusos que incluye un submarino y una fragata, realizó ejercicios de práctica para ataques de largo alcance y alta precisión en el océano Atlántico antes de llegar y anclar en la Habana, a tan solo 90 millas de Florida, en donde permaneció seis días. Pero realmente este despliegue de esta fuerza demuestra la intención por parte del presidente Putin de dejarles saber al mundo, y especialmente a los Estados Unidos, que todavía tiene la capacidad de desplegar fuerzas bélicas donde quieran y cuando quieran. El exoficial de inteligencia recordó que antes de la llegada de los buques de guerra, el ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Sergey Lavrov, estuvo visitando Cuba, Venezuela y Nicaragua durante el 2023 y parte del 2024. Ellos tienen la intención de dejarles saber al mundo de que Putin tiene socios en Latinoamérica. Es más preocupante cuando vemos una relación de Rusia en un alineamiento con Cuba, con Nicaragua y Venezuela, y luego Putin dice que él está viendo las posibilidades de compartir armamentos, misiles con sus socios. En este caso, los socios de Putin en la región serían Nicaragua, Cuba y Venezuela. Aparentemente, el arribo de los buques rusos no causó sorpresa para los funcionarios en Washington porque aseguraron que los simulacros de Rusia en el Atlántico son rutinarios. Incluso el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que era algo que se observa de cerca, con atención y sobre el que no quiso especular. Al respecto, Romero cree que las declaraciones del gobierno estadounidense de que se han mantenido vigilantes en realidad van más allá. Hay que aclarar que si no fuese una amenaza, los Estados Unidos no estuviesen desplegando seis embarcaciones, dos aviones, un submarino nuclear norteamericano a Guantánamo, que es el USS Elena, que su trabajo y su misión es cazar submarinos. Y si no es preocupante, pues el número de recursos, el costo de mover esos recursos te indica muy bien realmente la prioridad del gobierno norteamericano. Pueden decir algo en público, pero las acciones me dicen a mí que ellos están vigilando muy de cerca el despliegue de estas unidades. Si bien el exoficial de inteligencia dijo que no cree que la situación actual sea similar a la de la Guerra Fría, sí advirtió que el despliegue de estas embarcaciones es un motivo de preocupación que no hay que desestimar. Estas son plataformas que son capaces de desplegar armamento nuclear. Lo que sí es cierto es que nosotros no hemos visto el despliegue de un submarino nuclear ruso en mucho tiempo en nuestra área, en nuestra región. Que haya venido, que haya transitado de tan lejos para venir acá, no hay que desestimar de que durante todo ese tránsito, durante toda la actividad que están haciendo la tripulación, están conociendo, están haciendo experiencia de cómo operar en un ámbito tropical, están teniendo la experiencia de cómo operar debajo del mar en el Caribe, experiencia de trabajar con sus socios como Venezuela, como lo es Cuba, como es Nicaragua. Y yo entiendo de que Venezuela desplegó por lo menos el buque Escuela, que es un buque para adiestramiento de los marinos, que llegó a Cuba también a tener una pasantía esta semana. ¿Qué es el buque Escuela? ¿Qué es el buque Escuela?